Lunes 25 de Enero, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del 15 al 18. Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Escuchamos hoy este evangelio en la fiesta de la conversión de San Pablo. El apóstol que con su testimonio y palabras nos ha enamorado de Jesús. Pablo se dejó tocar por Jesús a quien reconoció como la buena noticia. El evangelio proclamado y vivido es capaz de cambiar y transformar los corazones más duros. El envío que hace Jesús a sus discípulos es también para nosotros. No podemos callar ni esconder la belleza de Dios presente en la vida. Otros anuncian el pecado y lo presentan como bueno. No nos dejemos engañar. El amor echa fuera el temor. Al enviar Jesús a sus discípulos, ellos no van solos. Hacer frente a los lobos. Él va con ellos, en sus corazones y en sus labios. Tenemos que hacer hoy una renovación de fe a la palabra del evangelio que hemos recibido. En la medida en que ella esté presente en nuestra vida, veremos milagros y transformaciones. Hemos de anunciar el evangelio de la verdad, de la justicia y del amor. A un mundo necesitado de esperanza y sentido para la propia vida. Pablo no cayó ante el mal. El fuego del amor de Dios encendió los corazones de las comunidades que formó y nos sigue animando a ser testigos de lo que hemos visto y sentido en el alma. Que nada ni nadie nos podrá separar del amor del Señor. Aquí estoy, Señor, para ser tu apóstol y mensajero. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedro Pablo Garín, Sacerdote Gracias. Gracias.